Uuu, allí ya no era camino, era río, era allí, así miran los caballones que se levantaban en la noche. Las historias después de la tragedia muestran en Oaxaca el devastador impacto del huracán Ágata en sus comunidades. Cuatro horas de lluvias que arrasaron con el porvenir de muchas familias. Hasta ni dormimos esa noche. Todo eso que se resumió ahí, no, hombre, estuvo muy triste. No dormimos ese día. En la población de Simatán, agencia de Santiago Azata, sus habitantes trabajan con recursos propios para salir adelante de esta tragedia, ya que el apoyo ha sido lento. Y todos en contra de su voluntad porque muchos no tienen ni para tragar. Y tienen que dar, porque los tengo por tequio, no están ganando, tequio. Es un día de tequio que me están dando. Mañana agarro otros 10, 15 y órale. En esa comunidad de cerca de 1.700 habitantes, la afectación se da por derrumbes de piedras sobre las casas y rupturas de camino, donde continúan trabajando. Ya me estaban presionando de quitarla, pues. Tú verás cómo la quito porque se va a dañar mi casa. ¿Y cómo le puedo hacer? A lo bueno que llegó esa gente. Llegaron como tres camionetas y un carro de los grandes. Pues eso, me quitaron esa gran cantidad de tierra de ahí. Hoy la ayuda se sigue recibiendo para esa zona de Azata, donde requieren maquinaria, víveres, ropa y muchas manos para limpiar el pueblo. Con imágenes de Alexander Ibáñez, Meganoticias, Noveno Lasco.